buenas tardes como decíamos nosotros en el vídeo anterior vamos a hacer un vídeo con un HMI gracioso para que los estudiantes se hagan la idea de qué es lo que pueden hacer vale bien en un principio esto está igual que estaba yo lo que le he hecho ha sido que está ON, activamos este BID, si activamos marcha se activa el BID y cuando se desconecta cuando hayamos terminado el ciclo continuo las veces se dan 0, las veces se dan 0, el tiempo se dan 12 a 0, el tiempo se dan 0, cuando todo sea 0 y hayamos desconectado el ciclo continuo se desconecta el sistema ¿por qué? porque nosotros no podemos parar la máquina en medio de la maniobra, vamos a ver vamos a ver nosotros no podemos parar la máquina en medio de la maniobra y sería así aquí tenemos nuestro HMI muy gracioso vale con un panel de avisos de alarma etcétera vamos a verlo funcionar y verán qué cosa más curiosa este sistema es para que los estudiantes vean cómo se debe de poner aquí un HMI para ver cómo tiene que funcionar etcétera etcétera vamos lo primero ya saben meterle los segundos que quieran aquí en este caso 2 uno sube el otro baja si le metemos 4 en el primero sube esta 3 arriba y luego baja pero bueno nosotros lo que queremos que funcione la máquina que mueva la mezcladora los brazo esto para que haga la mezcla en principio más que suficiente 2 y nosotros hacemos así 2 2 y 3 por ejemplo y le damos a un ciclo solo un ciclo solo hace 1 otra otra y ahora derecha izquierda 3 una 2 y 3 y se para la máquina vale ya se le pueden cambiar los parámetros etcétera etcétera lo que quiero decirle con que no se puede parar la máquina antes es lo siguiente si ahora hacemos lo mismo ponemos por ejemplo aquí 3 aquí aquí 3 y aquí 2 por ejemplo para que el ciclo esté más más extenso y le digo ciclo continuo vale empieza arriba 3 ahora cuando termine las 3 derecha a izquierda 2 y cuando esté a cero todo empezamos a través del ciclo que pasa si yo paro ahora la máquina si yo la paro la máquina tiene que seguir funcionando hasta que esto sea cero cuando esto sea cero es cuando nosotros podremos manipular aquí ves la ratita que tiene aquí discontinua que está bloqueado ahora mismo esto no es nada cuando sea cero ahora sí vale ahora sí si si yo pongo aquí 5 pasos solamente ciclo continuo entonces arriba y abajo 5 pasos 4 3 si yo ahora el de arriba y abajo le digo que abajo no solo va a tirar de arriba cuando llegue esto a cero solo bate el de arriba que ahora quiero batir el de abajo vamos a esperar que esto llegue a cero y se vuelve a poner el 5 otra vez cero 5 si no quiero batir con el de arriba y quiero hacerlo con el de abajo bato con el de abajo ahora no puedo cambiar aquí nada en el panel de aviso nos dice que los parámetros activos están activos ahora yo lo paro aceptar vale yo lo paro esto ha salido el mensaje porque estando activo esto no hace nada vale pero ahora yo lo desconecto se para si aquí no hay nada es decir como ha coincidido antes dos ceros si yo le doy aquí dice no hay valores debe ser que tiene que funcionar la máquina lo mismo ocurre si le doy aquí vale es lo mismo el mismo sistema bien ahora si yo le digo simplemente alternar automáticamente la máquina se va a poner un paso otro paso un paso otro paso otro paso bien que quiero quitar de la izquierda vale ahora solo funciona la derecha que quiero quitar el de arriba quito el de arriba y ahora solo funciona el de abajo y el de la izquierda y el de la derecha vale que quiero hacer que funcione el de la izquierda pues nada cambio aquí y funciona la izquierda que quiero hacer que funcione ahora el de arriba pues le doy aquí y quito el de abajo y funciona solo el de arriba lo ven que quiero pararlo esto que yo quiero pararlo lo paro esperamos a que termine la máquina y cuando haga su ciclo ya podemos seguir vale activamos esto aquí uno un ciclo vale y separa la máquina y separa la máquina dos ciclo uno y separa la máquina dos ciclo aquí uno dos tres cuatro y separa la máquina vale ahora dos ciclo aquí y cuatro aquí por ejemplo no ciclo continuo uno dos y ahora cuatro con la derecha y izquierda uno dos tres y cuatro y vuelta a empezar otra vez otra vez de arriba uno que queremos quitar el de abajo lo quitamos el de abajo ya no funciona que ahora queremos quitar la derecha ¿vale? uno ahora empieza pero solo el de arriba uno dos y ahora cuatro con la izquierda si queremos activar la derecha y abajo lo hacemos así que ahora queremos hacer la derecha solo ¿no ven? la izquierda a los dos ¿no ven? ya queremos parar paramos pero hasta que no termine toda la maniobra de toda la máquina no se puede cambiar aquí nada y en estos botoncitos lo pueden poner lo han recibido etcétera etcétera ¿vale? cuando la máquina termina la maniobra se para ya está y desaparece el aviso si le damos sin poner aquí ningún número nos sale un aviso y le damos aquí nos sale un aviso en este caso no porque lo que hacemos es escribir automáticamente un paso arriba otro paso abajo y darle a la marcha y empieza a funcionar la máquina alternando uno arriba uno abajo que lo paramos que lo paramos pues la máquina se para vale y si le damos aquí salimos del runtime y aquí tenemos el HMI ya no vamos a hacer más vídeos porque no es necesario porque lo podemos configurar la pantalla le pueden poner como quieran automáticamente se conecta y lo mismo que estamos controlando esto en la tabla vamos a ver si nos da tiempo no va a dar pero bueno en esta tabla controla estos valores nos vemos en el próximo video